Gracias, señor Presidente. Quiero hacer un homenaje a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra. El día primero de agosto comienza esta fiesta que generalmente en la puna tenemos como costumbre, como tradición, como pueblo, colla que somos, todos somos un pedazo de tierra, todos venimos de la tierra, todos nos alimentamos de la tierra. Y yo más que nada, mi homenaje es para hacer una reflexión, una reflexión de tan importante que es nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, porque todo lo que vivimos en este planeta, la tierra nos brinda su alimento, nos brinda todo lo que es parte de la tecnología, y uno se hace un poquito... Imaginamos, por ejemplo, en la puna, donde el clima es muy agreste, donde el viento sopla fuerte, ahí, donde no se puede sembrar nada, la verdad que nos da la mejor riqueza que son los minerales, para que el hombre lo pueda justamente utilizar en la tecnología, en todos los adelantos científicos. Pero la reflexión que tenemos que hacer, señor presidente, es de cuidarla, de cuidarla a nuestra madre tierra, de protegerla. Hoy se habla un montón del calentamiento global, de los fenómenos de la niña, el niño, y es porque a veces no lo cuidamos a nuestra tierra, a veces hacemos actividades sin planificarlas, sin hacer los estudios correspondientes, o producimos demasiado, perjudicamos. Por eso es que esta reflexión nos tiene que servir a todos, porque todos vivimos sobre nuestra Pachamama, sobre nuestra madre tierra, y la tenemos que cuidar, porque si no la cuidamos nosotros, nuestras generaciones venideras son las que van a sufrir estas consecuencias, que cada vez es más cambiante. A veces nos tocó este verano, a veces el clima es mucho más calor que los anteriores, se derriten los glaciares, y eso hace que tengamos que tomar una reflexión seria de lo que está sucediendo a nuestra madre tierra. Eso quería dejar en claro, señor presidente, que la madre tierra, que todos los humanos, las personas, somos un pedazo de tierra, y esta tierra hay que cuidarla. Gracias, señor presidente.